Bueno, ya estamos a puntos de arrancar este gran encuentro y ahí está comenzando dos caminos. Empieza a mover la pelota en este momento y empieza a moverla con su lateral. Y su lateral izquierdo cuando ya empiezan a hacer el cambio con su defensa. Y comienza a mover la pelota cuando ya está atacando ahí en Farmacia de Cristo el número 8. Empieza ya a acorralar el defensa y está saliendo esa pelota. El número 8, Carlos Escobar, es el que acorraló ahí a ese jugador. Y el número 3, Andri Ábalos, que está jugando también. Y empieza a salir ya dos caminos con esta pelota. Vamos a ver, el número 3 se la tiene fuera. Afuera esa pelota, a un lado de la portería, señoras y señores. La primera pelota que tiene Farmacia de Cristo, ahí parecía un golpe para el jugador de dos caminos, pero al final no pasó a mayores. Vemos un partido que inicia rápido con este tiro, a ver si lo intersecta. Ahí la tiene Rafa ya, Elías. Y bueno, empieza a salir Farmacia de Cristo con sus defensas, moviéndola por el centro. La sigue manteniendo la defensa, la manda hacia adelante. Y ya le está cayendo ahí un jugador rápido, pero la sigue manteniendo ahí, Carlos. Mantiene esa pelota y empiezan a moverla. Y parece ser que viene ya el primer cambio, el número nuevo. No había entrado el jugador, creo. Faltaba este jugador de entrar, Elías. Estaba jugando con 10, no lo vimos. Sí, parece que no estuvo listo a tiempo. Ya le da permiso al árbitro de que entre y se incorpore a este juego. Por eso decías que se veían más de los de dos caminos. Dos caminos, se veía más gente, pero ahora sí ya están igualados. Cuando le están intentando armar la pelota, Informacia de Cristo, pero la mantiene dos caminos. Ahí empieza a salir el defensa con el número 28, me parece. No alcanzamos a ver bien la camisa. Dos caminos que están ahí resguardados atrás. Le recordamos que, ah, Jerónimo Castañeda, te estamos esperando a ver si haces presencia acá en el campo del Jovito. La mantiene ahí Carlos, la está haciendo con su defensa. La empieza a mover. La sigue manteniendo Carlos. Ahí viene con la defensa. No quiere problema, la sigue manteniendo. Y empieza a mover sus piezas. La manda y ahí en medio campo tiene la pelota. Viene Andri y la mantiene con este número 9. No lo tenemos aquí. No lo tenemos en el DS. Vamos a ver si viene, si la hace. Balón elevado. La defensa de dos caminos. Vamos, esa pelota se va a tiro de esquina. Segunda oportunidad que tiene Farmacia de Cristo. La están construyendo bien. Un poco ahí a nada. Y estábamos cantando el primer gol. Señor Izad, un partido que se pinta como un gran partido. Sí, Farmacia de Cristo está encima ahorita. Cuando tiene ese tiro de esquina y la está mandando al centro. La defensa ahí de dos caminos. Pero la sigue manteniendo y le da un cabezazo hacia adelante. Pero, bueno, ya la recuperan a media cancha. Quiere seguir manteniendo. Vamos a ver, el número 12 la sigue manteniendo. Farmacia de Cristo va hacia adelante. Esa pelota rebota y se vendrá de nuevo un tiro de esquina. Estamos viendo a algunos jugadores, Elías, que no lo tenemos aquí anotando en la lista. Sí, parece una alineación diferente a la de la semana pasada. Yo creo que intentando otro tipo de cambio, otro planteamiento de juego. Cuando vemos el tiro de esquina que se cobra. Es bien rechazado por los jugadores de dos caminos, pero la recupera rápido Farmacia de Cristo. Y aún la sigue manteniendo, tratando de abrir esa defensa. Y le está robando la pelota, parecía falta. Y se va ahora sí, ¿no? Ahí están rechazando esa pelota. Se va un saque de banda. Es bien, se saque de banda rápidamente. Ahí la tiene dos caminos, pero ya la recupera Farmacia de Cristo. Ahí Eduardo con el número 15 la empieza a mover con ese número 9. Y se va descolgado el número 21. Lo cubren bien y le están robando esta pelota. Allá el portero se queda y le empieza ya rápido a dar movimiento. Por el lado, pues hasta ahí Elías ya la recupera. Sí, tiene muy buena recuperación Farmacia de Cristo en esta primera parte. Ha intentado unos latigazos, pero no ha podido concluir estas jugadas. No hemos visto ni una sola atacada o una sola descolgada de parte de dos caminos atacando a Farmacia de Cristo. Ha defendido bien y ha tenido buena recuperación. Aquí vamos a ver otra vez, a ver si lo intenta. Y bueno, ahí se descuelga rápidamente Andri y la mantiene en la pelota. Vamos a ver si la descuelga ahí con este jugador del número 8, que es Carlos. Y ya le están mandando ahí a saque de banda esta pelota. Y saluditos a la gente que se vaya conectando. Saludos. Saludos, estamos desde el campo deportivo El Jovito, con un solecito que la verdad ni pareciera que ayer haya hecho calorcito, digo frío, frío, calorcito es el día de hoy. Cuando marca una falta, balón parado a favor de Farmacia de Cristo, señor Isada. Van a aprovechar los jugadores, de hecho se van todos los de Farmacia de Cristo. Ha tenido la pelota más en este inicio del primer tiempo el equipo de Farmacia de Cristo, la pelota. Vamos a ver, la está mandando allá al área y arriba esa pelota Elías. Claro que sí, una jugada muy bien fabricada, aprovecharon muy bien su altura, estuvo a nada otra oportunidad que tiene Farmacia de Cristo. Está comenzando con mucha fuerza, lo vimos en el partido anterior, inició con mucha fuerza y le alcanzó para poder anotar sus primeros goles de la temporada. Y ahora vemos otra vez este equipo tratando de arribar con todo a la portería de dos caminos. Y estamos viendo un partido que se amerita de ida y venida, a ver si se concluye así, señor Isada. Estoy viendo que está manteniendo un poquito más la pelota a Farmacia de Cristo, de hecho no lo han dejado ni llegar al equipo, cruzar un poco de, ni media cancha. Pero pues yo creo que están analizando los jugadores y ese va a ser un poco de ventaja que van a tener también. Si sigue jugando así Farmacia de Cristo, pues va a poder hacerla. Bueno, pues ahí está, parecía falta Elías, vamos a ver que se marca el árbitro, se marcó. Sí, se marcó la falta, le hizo un sobrecargo por atrás, le recargó todo el peso y por eso el árbitro marcó la falta. Cuando cobran rápidamente Farmacia de Cristo, tratando de encontrar una brecha, pero es bien interceptado por dos caminos. Otra vez la recupera Farmacia de Cristo, tiene una muy buena recuperación tratando de filtrar y le ha faltado simplemente la última zona y concluir, señor Isada. Es lo que estamos viendo cuando en este momento la sigue teniendo Farmacia de Cristo, vamos a ver si la centra. Y ahí la tiene el 21, sí la estamos dando centro, ahí la tiene Andri, la deja ir, Andri. Sí, pero ya la defensa y se viene un contragolpe, no, la defensa no lo deja avanzar, sigue dos caminos y la está manteniendo este número 10. No tiene con quién descargar esta pelota, ya le están robando la pelota. Y viene hasta acá el número 9 de dos caminos, se quita uno, se quita el otro, pero ya le quitan la pelota, quiso fintear mucho y le terminan robando la pelota. Y se viene este número 9, no, no tengo, no sé si es Misael o Gerardo, no me pusieron el número. Al parecer es Misael, el número 9. Empiezan a mover esta pelota de lado a lado, Lías, y ahora sí se viene el número 10 de dos caminos y… Pero el número 10 aquí deja que salga ya esta pelota y va a ser saque de portería. Las primeras descolgadas que intenta, dos caminos, ha estado muy bien parado el equipo de Farmacia de Cristo en la última zona. Ha perdido en la última zona Farmacia de Cristo ese embate, pero ha mantenido más tiempo el balón y está dominando el partido, señor Isaac. Es lo que estamos viendo y están aprovechando ya ese momento de la descolgada, viene Eduardo, ahí la está mandándose adelante y un caballito, falta que está marcando el árbitro. Vamos a ver si es a favor o en contra, pero parecía que es a favor de dos caminos. Un caballito que le hizo ahí, saluditos a la gente que se está conectando y está viendo este partido a través de Kuitala y Canal 56. Le recordamos que en Farmacia de Cristo tu salud lo vale. Cuando viene este despeje rápidamente y ahí la mantiene, le hace una finta este número 9 y se va saliendo y avanzando un poco ya dos caminos hacia adelante. Ya nada más lo que le falta a Farmacia de Cristo ya es solamente anotar el gol, es cuestión de tiempo. Ahí la tiene y se confía, no pudo controlar esta pelota, le costó y eso hace que Dos Caminos recupere rápidamente la pelota. Ahí va el número 9 contra el 12 de Farmacia de Cristo. Vamos a ver si llega, vamos a decir que es el árbitro tiro de esquina, Elías. Sí, ha sido muy bien cubierto este número 9, ya ha tenido varios desbordes, señor Isaac, pero la defensa de Farmacia de Cristo está muy atenta y ha logrado bloquear estos embates de este número 9 del equipo de Dos Caminos. Sí, es lo que estamos viendo y observando, ya empezó a cruzar más de media cancha el equipo de Dos Caminos, no cruzaba y ahorita ya se atrevió en unos contragolpes porque como Farmacia los agarran ahorita con toda la gente arriba. Ahí viene este tiro de esquina, vamos a ver si cae el gol, Elías. En la primera jugada que se avienta Dos Caminos y está cayendo el primer gol. Me parece que fue un error muy grave del arquero, salió mal, le ganó el jugador de Dos Caminos, ya que es alto, se ve que es alto y le gana en el área chica, le gana este balón. Lo más curioso que era su primera jugada de tiro de esquina y aprovecha Dos Caminos para... Y ahí se viene, vamos a ver si no se le viene la noche para que caiga el segundo gol. Se confía Farmacia de Cristo y ya está cayendo el segundo gol, Elías. Sí, se desconcentraron muy rápidamente, ellos tenían el saque, lo perdieron muy rápido. Creo que el equipo está un poco desubicado, estaba jugando bien y de un momento a otro despertó dos caminos y ya le anotó dos goles en lo que yo creo que sería un minuto, señor Isaac, muy muy rápido. Sí, fue muy rápido, no estaba... Y ahora que dejaron solito porque la defensa quiso dejarlo en fuera de lugar y mira, aprovechó este número 10 y vamos a ver si ya empezaron a tirar hasta el pelotazo hacia adelante y no, no es así. Primero tienen que tranquilizarse. Sí, respirar un poco y analizar, todavía queda mucho tiempo de partido, empezar a tocar y no desesperarse con esos toques, esos balonazos no le sirven al equipo, tienen que tranquilizarse y otra vez empezar a tocar, a posicionarse. ¿Sabes qué? Estoy viendo que le hace falta un jugador a Farmacia de Cristo que la semana pasada estuvo jugando bien. Me parece, bueno, a mi perspectiva me parece que era el número 6 que es el que no veo en este momento. Sí, es el que no está, el número 6 y era el que manejaba ahí medio campo porque han tenido oportunidad y ahí vamos a ver si ahora sí el número 12, vamos a ver qué es el número 12, le está mandando ¡Arriba! ¡Arriba se va esta pelota! ¡Era buenísima, Alia! Claro que sí, ya empezamos a ver otra vez, esa es la clave, ¿no? El toqueteo que tiene Farmacia de Cristo cuando se lo propone, hace muy buenas jugadas y cuando vemos un largo tiro, señor Isabel, a ver si lo intersecta, no vemos que apoyen los defensas en ningún momento al portero, señor Isabel. Lo están dejando, ¿eh? Lo están dejando, se están confiando mucho y me parece un error garrafal porque iba uno a uno este portero contra el jugador de dos caminos. Estuvo a punto de hacer penal, él estaba empujando ahí al jugador, no lo vio el árbitro, pero pudo ver marcado hasta penal porque lo estaba empujando. Y vamos a ver, ahora sí viene Farmacia de Cristo ahí en una combinación con Eduardo Diez y le roba la pelota. ¡Bien, bien, bien! Bueno, pues, acabamos de ver otro error, sigue desconcentrado el equipo de Farmacia de Cristo, creo que intentan salir muy, muy rápido en vez de empezar a tocar, quieren descolgar, agarrar al equipo de dos caminos en un contragolpe y veamos qué les resulta a esto, señor Isabel. Bueno, lo que estoy viendo, están queriendo jugar muy rápido y ese es el problema que tienen ahorita. Ahí Gerardo, pues ya no alcanza la pelota, pero se saque, va a ser un saque de banda. Y vamos a ver, y mira, deja nada más un defensa y se van los otros. Y en un pelotazo, este Diez les hizo ya daño una vez, vamos a ver si ahora aprovechan, ¿no? Afuera esa pelota. El número nueve, nada más faltaba, dale dirección, Elías. Sí, son jugadas que empiezan a hacer, pero yo veo más probable, si no se tranquiliza el equipo de Farmacia de Cristo, veo más probable un tercer gol que el primer gol de Farmacia de Cristo tiene que empezar a tocar, poco a poco ir construyendo jugadas, en vez de estar tratando de un balonazo que les anote un gol. Creo que necesitan tranquilizarse y empezar a jugar otra vez ese juego toqueteo que tienen ellos, el tiki-taka de Farmacia de Cristo que vimos en el partido anterior y que vimos en el inicio, pero ahora ya no lo alcanzamos a ver, se están un poco desordenados el equipo, creo que necesitan tranquilizarse y empezar a crear jugadas. Bueno, pues de defensas ahí y laterales está el portero que es Rafael, que ya lleva dos goles en su portería, el lateral Yair y central Jonathan. Vamos a ver esos centrales que pueden sacar esta pelota y sí, la están mandando afuera para ver si, ¿no?, le están dando saque de portería. Y hay que, tienen que cuidar a ese número, ese, este, de dos caminos, ese joven de rojo, porque ese fue el que les anotó el primer gol y vemos que es defensa, pero ya tiene bien medido esos tiros de esquina de su equipo. Se acaba de marcar otra falta, señor Isaac, creo que quedó un jugador de dos caminos tirado, este número nueve. Sí, lo que pasa, Elías, que están jugando, este, ahí ya fuerte, ahí en la media cancha, y va a tener que hacer algo el director técnico porque, porque, ya para ir dos cero en el primer tiempo, va a tener que hablar muy fuerte con su equipo. Tiene que arreglar, ya que está muy abajo en el marcador y pareciera que van más por el tercero el equipo de dos caminos que Farmacia por el primero. Sí, yo creo que ahora, en este momento, lo que le conviene más a Farmacia de Cristo es el descanso y poder plantearse otra vez, empezar de nuevo. Cuando vemos esta descolgada, pues vemos que ya, tanto atrás como adelante, no hay un acompañamiento, creo que es la confusión y el miedo de que te noten otro gol, pero vamos a ver qué pasa, señor Isaac, queda mucho tiempo en el partido y yo creo que sí, si Farmacia de Cristo se... Llevamos veintidós minutos, Elías. Sí, sí. De partido, malo. Si Farmacia de Cristo se trata de construir otra vez las jugadas, creo que hay partidos y no, creo que van a caer más golas en contra. Parecía falta, pero el árbitro dijo que no. Y ya viene este número diez, se confía con la pelota, vamos a ver si no se la roban. Y se cae este jugador de dos caminos, pero la sigue manteniendo Farmacia de Cristo, se quita el jugador y empiezan a armar las jugadas con el número veintiuno, no, ya la recupera dos caminos. Empieza de nuevo a construir Farmacia de Cristo y ahí la tiene, le gana un central del equipo de dos caminos y ahí viene, hasta dónde viene el defensa, Elías, a recuperar el número diez esta pelota. Sí, está tratando dos caminos de romper la última línea, creo que están atacando muy bien por el lado derecho, los jugadores pues no encuentran, ahora sí que el balance para poder contraatacar a dos caminos, en este momento está a favor de dos caminos el juego, veamos si puede Farmacia de Cristo romperles el ritmo, porque están atacando mucho, mucho a Farmacia de Cristo, señores. Una pelota desviada de ahí de dos caminos que ya como les está saliendo las jugadas y eso, pues empiezan ya también a tirar y lo raro es porque Farmacia de Cristo empezó bien, pero ya empieza a recuperar terreno, ya a perder la pelota, Farmacia de Cristo, hasta incluso ya saliendo, pero vamos a ver, está diciendo que una falta a favor de Farmacia de Cristo y van a hacer el despeje. Un tiro muy, muy desviado, señor Isaac, que intentaba sorprender al portero de dos caminos, cuando vemos el saque de meta de parte de dos caminos, despeja rápido a ras de pasto, tratan de interceptarlo a este número nueve que tiene muy buenos desbordes y lo vuelve a intentar dos caminos, pero es un balón que es fácil para el guardameta de Farmacia de Cristo. Dice Jero Castañeda, saluditos para Antojitos, Quiscalú, Geli, Carballo, ya se pasan. Pues bueno, no sé qué se pasa, pues están pase y pase. La pelota le roba, es el número nueve, la pelota, este defensa. Y el problema es que ya no regresa Elías. Ese fue el problema y los están queriendo agarrar malparados. Sí, vemos un equipo de Farmacia de Cristo que le fue un duro golpe estos dos goles, cuando mejor estaban jugando, fue cuando les cayeron los goles. Ahora tiene que tratar de recuperar poco a poco ese ritmo del partido de Farmacia de Cristo, pero está teniendo mejor recuperación. Cuando vemos una falta de parte de dos caminos, tiene que mejorar su recuperación en Farmacia de Cristo, plantearse mejor e intentar otra vez el juego desde cero para que puedan conseguir. Lo mejor que puede hacer ahorita Farmacia de Cristo, lo mejor sería ir al descanso para recomodar el equipo. Pero todavía falta mucho tiempo y lo mejor es no estar tirando el pelotazo largo. Ahí empieza el número veintiuno, tratando de controlar esa pelota, una media vuelta y el portero, el portero de dos caminos que no tenía rato que no los mencionaba Elías. Sí, ya dejó de atacar Farmacia de Cristo, ha sido neutralizado los delanteros de Farmacia de Cristo y están tratando otra vez de iniciar esas jugadas que puedan acercarlos en el marcador, pero vamos a ver cómo avanza el juego. Está siendo presionado en este momento Farmacia de Cristo por los jugadores de dos caminos, con este número dos y este número diez, tratando de que cometa el error Farmacia de Cristo y poder incrementar este marcador que ya va dos a cero a favor de dos caminos. Y ahí viene ya la defensa, vamos a ver si no le roban esta pelota, está confiando en el número doce de Farmacia de Cristo y empieza ya, se descolgó de ahí, le da pase, vamos a ver el número diez, ya empieza a ir más de medio, vamos a ir, le está haciendo, quería hacer ahí un pase con ventaja, pero se lo adivina la defensa y ya le está recuperando la pelota, dos caminos, parecía a mano, la deja seguir el árbitro, la sigue manteniendo el doce, dos caminos, empieza y le roban la pelota, Elías. Sí, pero otra vez empieza a jugar así como tiene que jugar Farmacia de Cristo, tratando de tocar poco a poco. Ahora se le viene la noche a Farmacia de Cristo, así que cayó el gol, vamos a ver, la defensa, el portero sale, vamos a ver si entra. Otro gol, es lo que te estaba diciendo Elías. Sí, se iban todos y dejaban una descolgada y mira, ya está cayendo el tercer gol. La desconcentración de un defensa, ya no quisieron bajar y otra vez vemos otro contragolpe letal de parte de dos caminos, otra vez lo dejaron solo contra el guardameta y lamentablemente pues para Farmacia de Cristo ya está el tercer gol. El tercer gol, 3-0. Qué lamentable porque estaba, cuando empieza a jugar bien es cuando le descuidan un poco la defensa y ahí es donde caen estos goles. Ahí la tiene Eduardo, la mueve rápidamente con el número doce de Farmacia de Cristo, empieza a moverse las piezas, hacia adelante, esta pelota no le sale y pierde la pelota y ahí viene, vamos a ver si no le sale un pase para el número diez que les ha hecho daño a este equipo Elías. Sí, tratando de ganarle las espaldas, aunque hay que tener cuidado, ya que el árbitro no se puede dar cuenta, pero algunos sí parecieran fuera de lugar, hay que tener mucho cuidado con esas jugadas, si mejor no tratar de jugar a que le saquen, mejor cubrirlo bien, ya que este es el jugador que les está revolucionando a la parte de atrás y quien está más daño le está haciendo al equipo de Farmacia de Cristo, señores. Ahí le trata de cubrir Farmacia de Cristo, vamos rápido porque ya empiezan a cerrarle los espacios para salir jugando. Y empieza ahí ya rápidamente, recuperan la pelota y se cae este número nueve, pero otra vez el número diez Elías viene en esta descolgada, a ver si no les vuelve a hacer daño, ahora sí la defensa se pone viva y ya está recuperando la pelota. Empieza, le están diciendo que despeje rápido la pelota y ya le cae de espaldas, pero la tiene Andri, vamos a ver Andri qué hace con la pelota y ahí se va a pelear, la sigue manteniendo el número doce de Farmacia de Cristo y empieza a moverla con Andri, le dice mándala hacia arriba, vamos a ver, ahí ya la tiene, el número ocho, le vamos a ver. No. No se animan, señores, y le roban la pelota, mira, ahí la defensa, pero la sigue manteniendo en Farmacia de Cristo, lo que tienen que hacer es hacia adelante, ya pegarle, mandarle al centro. Ya estando enfrente ahí. Vamos a ver, ahí está fuera del área, el número nueve, y mantienen la pelota, vamos a ver si le está pegando afuera. Así tiene que hacer las jugadas del área. Exactamente, esas son las jugadas que deben de intentar. Veíamos a una Farmacia de Cristo otra vez temerosa de tirarle al arco. Creo que han creado bien las jugadas, pero en la última zona se vuelven a echar para atrás. Señor Isas, no estoy muy seguro, pero creo que fue gol. ¿Cómo? Creo que fue gol, acaban de sacar de meta. Ah, entonces sí fue gol. Entonces, es que aquí la visión, Elías, la visión nos tajó ahí, no pudimos ver, pero si fue gol, entonces ya estamos tres a uno, señoras y señores, así tiene que ir jugando. Y déjame decirle, señor, que si fue así, fue muy bonito gol. Vamos a ver si fue ahí, tiene la oportunidad. Gol. Está recuperando Farmacia de Cristo. Cristo ya está aplicando la misma. No los dejó avanzar mucho y ya estamos dos a tres, Elías. Sí, cuando vemos, yo creo que aquí el cambio que hubo por el, bajó, creo que de lateral, subió este número 12 y bajó Andrea más a la defensa, le funcionó, neutralizaron al jugador 10 de. Sí, sí, porque lo que le estaba haciendo mucho daño es el número 10, Elías. El número 10 y ahora. Y esa pelota no le sale ahí, va a quedar solo, pero ya la tiene, ahora viene y queda solo otra vez. Eso me parece un fuera de lugar, señor Isan. Y aún así, si es fuera de lugar, el portero tuvo que ver mucho, Rafa. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, ya que el árbitro no está marcando los, los, este, fuera de lugar, señor Isan. Ese es el problema de ser solamente un árbitro Elías. Sí, un claro fuera de lugar, que el árbitro pues no tiene esa visión y, y pues son cosas que luego le cuestan a los partidos o a los equipos. Cuando vemos otra descolgada, señor Isan. Porteros, sale ya chica esa, al, al jugador Elías y hace y provoca que se vaya afuera esa pelota. Este jugador 10 que otra vez está haciendo mucho daño, creo que deberían de marcarlo muy pegadamente porque se les está colando hasta la cocina, señor Isan. Sí, se ha ido hasta la cocina, hasta donde caiga y viene el número 12, vamos a ver si aprovecha, muy larga la pelota, ya la tiene el portero. La está despejando hasta media cancha y ya otra vez parece que tiene imán, este número 10 Elías. Sí, son tres jugadores nada más en la parte delantera, pero le están haciendo mucho daño a la defensa de Farmacia de Cristo. Se avienta el portero y nada, ya nada más por la foto. Digo, ¿cuál foto? Está haciendo su chamba, está cobrando su sueldo este arquero, la verdad, ya son tres claves. En este momento no puede bajar las intenciones, Farmacia de Cristo ya está 3 a 2, tiene la oportunidad otra vez, creo que recuperó otra vez la... Ahí se ve el número 8, Elías solo contra dos defensas, vamos a ver, solo le está pegando a ninguno, ese fue ahora el problema que no había nadie. Carlos, Eduardo, y por acá los tengo, uno de lateral, otro de... delantero, tengo a Misaela, Gerardo, estos jugadores que han hecho ahorita, han cambiado un poquito ya, dijeras tú desde que bajó Andri, como que se cambió un poco el equipo, y le está dando más espacio, ahí la va a mandar más, ahí la hacen corto rápidamente, no se va, hace esta fintita, el número 9, y empiezan a moverlas, ahora sigue el 9, vamos a ver si le da el espacio, ahí no, no llega con el jugador número 10, pero la sigue manteniendo ahí a media cancha, el equipo de Farmacia de Cristo, ahí le da un pase, vamos a ver si la centra, o la sigue manteniendo, vamos a ver el número 21, es hábil, deja que rebote la pelota, y la defensa de dos caminos, ya está manteniendo la pelota, se le roba el esférico, y empiezan a salir, allá por el lado lateral, y la sigue manteniendo, y da un pelotazo, pero ahora sí, el número 10, estaba siendo, cubierto, por los jugadores de Farmacia de Cristo, ahí la lleva Eduardo, la tiene con el número 12, Farmacia de Cristo, le sigue, ya la hace una finta, pero la sigue manteniendo con el número 9, la pedía Lalo, y la tiene este número 8, vamos a ver, y otra vez, parece que tiene imán, te estoy diciendo, y se va el número 10, vamos a ver, si le comete la falta, gol, señor Isad, a mí me parecía un, un claro, fuera de lugar, yo no sé, qué pasa con este árbitro, que no está marcando nada, realmente, yo lo vi, en fuera de lugar, pero otra vez, lo da por bueno el árbitro, creo que estos partidos, van a tener que implementar los laterales, porque, si siguen así las cosas, pues van a seguir cayendo, pues goles, en fuera de lugar, y no los van a marcar, pero fíjate que viene de, de que le roban la pelota, Elías, esta jugada, aunque tienes razón en eso, y el jugador 10, pareciera que tiene un imán, cada pelota, mira, ahí están dejando, y otra vez, tiene que salir el árbitro, para, digo el árbitro, tiene que salir el portero, perdón, para, para dar el despeje, de la pelota, y es que a veces, pierden la pelota, y se confían, todos se quedan arriba, y agarran a los defensas, muy mal parado, Elías. Sí, pues habrá que, hacer otra mejor, ahí estamos, a ver, no, a la vuelta, este punterazo, que le pega ahí, Elías, pero, muy afuera. Sí, tendrán que hacer otro, otro planteamiento, iba bien, Farmacia de Cristo, y tendrá que tratar otra vez, de, de crear esa jugada, se acercó en el marcador, cuando, vemos este saque de meta, que lo intercepta rápidamente, un jugador de Farmacia de Cristo, y veamos si se crea la jugada, cuando vemos el error otra vez, interceptado otra vez, por Farmacia de Cristo, tratando de forma, de crear las jugadas. Vamos a ver, Elías, así la estaban consiguiendo esta jugada, y otra vez, mira, y el problema es que va solo el número 10, vamos a ver, el portero sale, ya se quitó el número 12, está sin portero, Farmacia de Cristo, vamos a ver qué hace, y, Casu, regresó el portero, Elías, regresa el portero, y salva a Farmacia de Cristo. Pues, son las jugadas, que se tiene que atrever, Farmacia de Cristo, tratando de conseguir goles, pues no les queda de otra, lógicamente, va a haber muchas aperturas, cuando empiecen a atacar, y, y los jugadores de dos, caminos están aprovechando, esas aperturas, vemos otra vez, otra vez, los delanteros, este número 10, que trata de, de colgar otro gol, señor Isaza. Vamos a ver, porque ahí la mantienen, esta pelota, ya sale, vamos a ver si, la tiene, Farmacia de Cristo, Elías, y, va a mandarla allá, quieren, volver a retomar el camino, pero, pareciera que, dos caminos, vino a ser su maldad, a Farmacia de Cristo, se atonta el jugador, y le están robando la pelota, y ya la mantiene, Farmacia de Cristo, empieza a salir jugando, a media cancha, se resbala, la pelota, no le llega, Elías. sí, yo creo que, ahora sí, parecía fuera de lugar, y, bueno, pues, ya están reclamando, porque, hemos tenido algunos problemas, Elías, también, porque, hay jugadas que parecieran que están en fuera de lugar, y esta sí la marcó, Elías. Claro que sí, es lo que volvemos a repetir, estos partidos que, para que sean más legibles, y más legítimos, van a tener que implementar, sí o sí, los abanderados, o, que los mismos equipos, traten de, apoyar con sus mismos jugadores, o extras, porque, realmente, son jugadas muy, muy apretadas, que nosotros no tenemos, pues, la visión, pero, que para nosotros, a lo mejor, parecen fuera de lugar, otras no, entonces, tendrán que, ¿sabes qué? Lo que estaba yo observando, que por eso no nos dimos cuenta de, del gol, fue gol, porque las porterías están, rotas, entonces, pues, no se veía. es una liga que se ve, que está empezando, esperemos en un futuro, sea, más apoyada, por, ya la tiene el portero, y empieza a salir jugando ahí, ya con Farmacia de Cristo, y empieza a moverse de lado a lado, este número ocho, tuvo que bajar hasta abajo, porque, ya no les llegan las pelotas, y, lo que tiene dos, ay, ese es el problema, Elias, mira, otro error, y choca ahí ahora, y no marca ni falta, vamos a decir si marca o no. Me parece que sí, una falta, pues, inclusive, puedo decir que hasta de tarjeta, señor Isaac, pero no marca. Rebotó ahí, el de, dos caminos, y, y es que pareciera que está cazando la pelota, este jugador, todos los, los que ha tenido Elias, este, el jugador, para, para, estar haciendo su trabajo, porque este delantero le ha llegado, y ha estado metiendo goles, y cubriendo la pelota. es muy rápido, es muy rápido este jugador, este número 10, se les mete muy bien en las espaldas, y, pues, creando este hueco, en pleno centro de la defensa, cuando vemos este tiro, afuera, cerca, cuando vemos que también, el, 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 el clima está muy fuerte, señor Isaac, vemos a muchos jugadores, rehidratarse, si es lo que estamos checando, y, y el portero tuvo que ir por la pelota, mira, hasta allá, casi llega hasta el centro de Huitlalau, esa pelota, ahí sí faltó otra pelota más cerca, y otro fuera por la pelota, pero, pues, no se pudo. Esperemos, en un futuro, estas ligas de fútbol, lleguen a ser grandes, por qué no pensar en un equipo, que, que incluso pueda llegar a la segunda, o primera división, con todos estos jugadores, sorprendentes que tienen, el municipio de Huitlalaua, y sus alrededores. Sí, Elías, y empiezan otra vez a mover la pelota, ya la tiene en Farmacia de Cristo, ya media cancha, vamos a ver, si le está haciendo el pase, no, no le manda la pelota, ya se enfrascaron los jugadores, vamos a ver qué dice el árbitro, si ya es de tarjeta amarilla, o no, no las trajo, nada más marca falta. Es una falta, nada más, no, no quiere sacar el cartón, está midiendo los pasos, para un tiro, un tiro libre, yo creo que lo van a intentar al centro. La van a mandar al centro del área, Elías, y tienen jugadores ahí, ya los delanteros, Eduardo, ahí está el número 12, que fue uno de los que metió gol, vamos a ver, ahí la tiene, el número 9, la está sacando desde, este delantero, saca esta pelota desde la raya casi, pero hizo lo posible por anotar el gol, Elías. Sí, fue una muy buena, una clara, el último jugador, el delantero, fue el que, el que la sacó. No, así era la jugada, o sea, no hay más que decirle, hizo todo lo posible, Elías, pero, no le sale, la sacan ahí desde la portería, el defensa, y, o fue el delantero, yo parecía que era, fue el delantero, fue el delantero, este número 9, fue el que la sacó, en la última línea. Se la esperaban, no se la esperaban así, él está mandando, vamos a ver, solo, no, ya la defensa, y viene, le roba la pelota, se va, saque de banda. Ha estado luchando ya, ahora sí, Farmacia de Cristo, en este primer tiempo, yo creo que este partido, va a terminar como de 8 días. Sí, es un partido que tiene ida y regreso, muy buen partido, la verdad, esta tarde. Ya no tarda a pitar el árbitro, porque yo tengo 45, 44 minutos, vamos a ver si las entra, esa me parece, esa sí, fue una plancha, y me parece que tiene que sacar una tarjeta, fue muy, muy fuerte. vamos a ver, y viene la tarjeta amarilla, este número 12, y es que es uno de los jugadores peligrosos, y está marcando penal, la, la, si es penal, sí, marca penal, yo no, no sé si usted alcanzó a ver, pero no alcancé a ver, que sacaron una amarilla, señor Isaac. No sacó, entonces, ¿qué, nomás marcó la falta? Nomás marcó la falta, pues no, no, no marcó nada, no sé si. Bueno, pues se viene este penalty, y viene este número 10, se prepara, hacia lista, el portero, está, acomodándose los guantes, y está bajo su arquero, y, cubriendo, y haciéndole, que no va a anotar gol, pero, eh, Farmacia de Cristo, tiene todo, para anotar, este gol, se prepara, hacia lista, tira, la para el portero, no lo puedo creer, Elías, explícame esto, por favor. Muy buena tajada, por parte del portero, adivinándola, eh, creo que tuvo una lesión, el arquero, eh, rápidamente, a ver si, si salen las asistencias, creo que, en la aventada, eh, fue, donde, creo que se lastimó la pierna, señor Isaac. Tenía la oportunidad, Farmacia de Cristo, para, estar, ya cerca, de empatar, y mira, ya estaban, iban a quedar a un gol, y mira, Elías, lo que pasa. Sí, este, pues, un, un error, para el jugador, de Farmacia de Cristo, pero un, un muy buen, acierto, para el jugador, el portero de dos caminos, muy buen, muy buen penal parado, eh, ya se está recuperando, el jugador, de dos caminos, el portero, me parece que va a continuar. Ya van dos, Elías, que, que falla, Farmacia de Cristo, ya estuviera empatado, este marcador. no ha tenido la fortuna, en la última, le, ese rato vimos, eh, un claro, este, un claro gol, que, que sacaba este delantero, cuando, pitan el, el final, el árbitro, el final del, de la primera parte, y señor Isaac, eh, con un marcador, cuatro por dos, Bueno, pues, está acabando el primer tiempo, vamos a una pausa comercial, y un momento, regresamos con todos ustedes, eh, regresamos en algunos minutos. Bueno, cuando está ya pintando el árbitro, y estamos arrancando este, segundo encuentro, señoras y señores, está, ya el árbitro, vamos a ver, en qué minuto arrancamos, tres cuarenta y cinco, claro que sí, señoras y señores, y, y empieza ya a mover, Farmacia de Cristo, con el número diez, está pidiendo cambio de juego, con este número veinte, que vemos el diez, que está entrando un nuevo jugador, ahí la tiene el número ocho, la sigue llevando, y se le va a esta pelota, hasta donde les pega a los cacahuateros, estaba ya cruzando el de los cacahuates, hasta allá le llegó la pelota, claro que sí, vemos dos cambios, en la parte de atrás, me parece que fueron los dos laterales, los que fueron cambios, que a dónde está Potros, ese juega a las cinco de la tarde, ahorita está jugando Farmacia de Cristo, y el equipo de dos caminos, parece que viene un cambio, de dos caminos Elías, sí, cuando vemos a un jugador, que lo obligan a cambiarse la camiseta, ya que los colores de Farmacia de Cristo, son blancos, entonces para que no haya, no haya confusión, confusión, le piden que se cambie la camisa, y ahí el número 10, este que tuvo la oportunidad, de meter un gol, vemos que está mandando la pelota, con el número 16, allá fuera del área, la sigue manteniendo, y está dando este pelotazo, adentro del área, pero vamos a ver si el número 16, ahí la sigue manteniendo, en el tuya mía, la acomoda, y finalmente aquí, ya la tiene, el equipo de dos caminos, ya vimos que hace, metió, y dice que quería falta, la sigue manteniendo, ya Farmacia de Cristo, tienen la pelota, allá con el número 10, vemos que, ya está Camilo Elías, jugando, el número 25, este jugador, que entra al de cambio, vamos a ver que tanto hace Camilo, nada más entró para, pasearse, saludos al gran Camilo, jugando con Farmacia de Cristo, ahora, tiene la oportunidad, dos caminos, en esta falta, la van a mandar al centro del área, y, el 14, ahí, ya sale el pelotazo, ahora, vamos a ver, vamos a ver si los agarran a contragolpe, el número 21, y la está consiguiendo, vamos a ver si la mantiene, ahí, le hace esta, esta cabecita, y, la sigue, mantiene la Farmacia de Cristo, el número 16, y está empezando a mandar, con su lateral, empieza a mover el número 8, con el número 16, el número 20, la sigue manteniendo, la va a mantener al área, a ver si un cabezazo, a la portería, llega a notar, pero no, están despegando, y, donde ya este número 10, de dos caminos, quería, esta pelota, vamos a ver, arriba, arriba, esta jugada Elías. Sí, otra vez, vemos a, a una Farmacia de Cristo, otra vez, mejor planteada, tratando de cubrir, este número 10, pero, hay que tener cuidado, porque ya sabemos, de lo que es capaz, entonces, que no se confíen, los defensas, para que, pues no les caiga otro gol, y, veamos, a ver si Farmacia de Cristo, se puede, acortar la distancia, con un gol más, señor Isaac. Sí, es lo que estamos checando, ahí cuando Camilo, la recupera esta pelota, ya ahí a media cancha, y empiezan a moverla, el número 20, le da el número 8, de Farmacia de Cristo, la está pidiendo, ahí en el área, vamos a ver, llega, arriba, otra vez Elías. Sí, la está intentando, no le queda de otra, Farmacia de Cristo, que atacar, eh. De hecho, creo, parece, saque, a tiro de esquina, a tiro de esquina, le está marcando, entonces, la defensa, fue la que saca esta pelota, ya viene Lalo, ahí, al tiro de esquina, la están pidiendo, en el centro, ya va el número 10, quiere quitarse, esa espinita, de haber fallado un penal, y la está mandando, al centro del área, vamos a ver, si por alto, parecía una mano, ahí de, de los caminos, Elías, no la marca el árbitro. No, no la marcó, eh, pues Farmacia de Cristo, terminando su jugada, eh, para que no lo contragolpeen, eh, cuando vemos, creo que se va a realizar un cambio, señor Isabel. ¿Se vio un cambio? Se vuelve a sentir el portero, Elías. Sí, ya. Anda ha sentido. Desde el final de la primer, el primer tiempo. Desde que paró el penal, vemos que, que se está sintiendo, vamos a ver si ese, o ya lo va a tener que cambiar, porque no puede estar retrasando el juego. Y también vemos a ver este, cuánto agrega, eh, va a continuar, va a seguir continuando, me parece. Eh, no. Ya no, vamos a ver qué hace, parece que va, van a cambiar jugador por jugador, Elías. Eh, no, me parece que va a entrar este número cuatro, que, y va a salir el arquero, y, y van, van a agregar un jugador de, de portero, un defensa, me parece. Sí, porque tenía rato que andaba el jugador dolido, andaba dolido el jugador, entonces, pues, eh, a ver si no les falla, Elías, ya que, ya que, este, el portero andaba haciendo buen trabajo, ay, en los goles no tuvo nada que hacer. Pues ya se realizó este, este cambio, a ver si cobran rápidamente, cobra dos caminos. Ah, caray, no le dieron los guantes, a ver si no, si los guantes pareciera que es otro jugador más. Sí, a ver si se acopla, y a ver si se acuerda que es portero. Ahí viene, ahí viene ahora, rápidamente, dos caminos, el portero. Elías, si mueves la cámara, te lo agradecería, por favor. Nos perdimos esta jugada por tu culpa. Es que me quedé mirando, para mí, otra vez, era un fuera de fuego. Pero la gente quiere ver la cámara. Bueno, ahí empiezan las jugadas. Yo me quedé, es que como estoy viendo el monitor, ahí viene ahora, dos caminos a la, queriendo recuperar, quería salir, pero dice que ya están marcando una falta ahí, a dos caminos. Farmacia de Cristo, muy bien ahí. Ahora Camilo ahí, de lateral, me parece que está jugando este número 25. Hoy no vimos a Saúl jugar, y están pegando este pelotazo, y así les hicieron falta a jugadores, que la semana pasada, Elías jugaron muy bien. Sí, pues lamentablemente, a veces no pueden jugar. Ya le van a llevar los guantes, que yo creo que no son de su medida, Elías, por eso no se los puso. Sí, quizás eso fue, no se sintió cómodo con los guantes, que tenía el anterior portero, y prefirieron un mejor, pues brindarle otros, ¿no? Sí, porque no eran de su medida, tal vez. Ya nos empieza a pegar un poco el solecito, que está rico. Ayer la gente estaba quejando, porque ya hacía frío, y dice, pues como que, Nánchez, Nánchez. Saque de banda, ya la tiene dos caminos, vamos a ver si la centra, si la centra, los van a meter en problemas, porque ya está este número catorce, en donde la está manteniendo, un codazo se lleva Camilo, y no marca nada el árbitro, la sigue teniendo este número diez, se queda ya agachado Camilo, el número catorce, empuja al jugador, de Farmacia de Cristo. Va a tener que ponerse las pilas este árbitro, porque pienso que se le está yendo el partido de las manos, vemos muchas faltas fuera de lugar, y no marca nada, yo no vi que marcara nada en el penal, entonces. Y no ha sacado, de hecho, ni una tarjeta amarilla. Ni una tarjeta, ni un llamado de atención. Ahorita es cuando deberían de aprovechar, el día, ¿sabes qué? A tirar desde afuera, sabiendo que el portero es otro, es nuevo, que ellos empiezan a tirar desde afuera de, de fuera de la, del área, para que aprovechen ellos a ver cómo viene este portero. Ahí está mandando este tiro al centro, para nadie, se va de largo, pero la sigue matiendo en Farmacia de Cristo, el número doce, la está mandando, y pareciera que la querían recuperar, pero ya dos caminos hasta donde bajó su, su delantero, el día es este que ha metido los goles, y Farmacia de Cristo es lo que tiene, que ha tenido buena recuperación, pero falta, es el último toque, ese último toque que le dé, este, la llegada a la portería con tranquilidad. Cuando vamos a ver que se le están, bueno, parecía falta también, pero no, allá va el número diez, ahora la, lo cubre Camilo, y Camilo, pues Camilo no pudo quitarle la pelota, y, pero viene este número nueve, de, eh, dos caminos, lo dejan avanzar, ahí le roba la pelota, Camilo mete el pie fuerte, y se está cayendo este jugador número doce, de dos caminos. Cuando vemos un equipo de dos caminos más, echado hacia atrás, tratando de aguantar el marcador, con descolgadas, con este número diez, que saben que es rápido. El nueve, y el diez, y el doce que se han mantenido el día, al que entró a ayudarlos, es el número catorce, ya sabían que así iban a pararse, en este segundo tiempo, entonces le están metiendo más presión, y va directo a la portería, es fácil para Rafa, ahí la, la cubre, no da rebote, y ya quiere salir jugando rápido, hace este cambio con el número veinte, pero la sigue manteniendo, y empieza a salir con el número cinco, de Farmacia de Cristo, el número diez, pierde esta pelota, mira Elías, les está regalando un saque de banda. Ya vemos algunos jugadores, algunas que están un poco desesperados. ya está el entrenador, listándoles indicaciones que no salgan jugando, que mejor la manden hacia arriba, que el peligro esté allá, ya que están muy abajo en el marcador Elías. Sí, pues este escenario, le conviene más a dos caminos, un escenario en el cual retienen más la pelota, e intentando, pues, dijera que él, un espacio, una apertura, para poder conseguir, una notación más, que sepulte a Farmacia de Cristo. cuando vemos que aprieta bien Farmacia de Cristo, intentan salir jugando, pero no lo consiguen, apretó bien dos caminos, y siguen intentando sacar la pelota, pero Farmacia de Cristo trata, trata y trata de recuperarla. Cuando vemos un... Vamos a ver si aprovechan esta última jugada que tienen por acá, va solo el número nueve, la sigue teniendo ahí, la conserva, la está cuidando en ese tiro de esquina, la manda al centro, y tu gol parecía, es una pelota, como dijera que él estaba agarrando a gallinas, acaba de caer un tercer gol, pues, eso es lo que acontece cuando ya no tienes a tu arquero, como lo vemos, un gol que se le fue a todo mundo, señor Isabel. Sí, parecía que nadie le podía despejar esa pelota, y mira, le sirve ese centro, y fue porque, ahora viene el contragolpe Elías, el número, vamos a ver, nada, le quería que le marcara algo, dice que no, que parece penal Elías, a ver, creo que está marcando penal, y están alegando los jugadores de Farmacia de Cristo, porque dice que, que, cómo es posible, mira, en una descolgada, y, está marcando penal Elías, a favor de Dos Caminos. No me parecía en ningún, en ningún momento penal, pero el árbitro, pues, otra vez haciendo de las suyas, en este encuentro, señor Isabel. ya tuvo una, también, que, que no marcó una mano de Dos Caminos, ahora, este que no parecía penal, la está marcando. Un mal partido para este árbitro, pues, ni modo, ya se va a cobrar, este penal, a favor de Dos Caminos. Y ahora, que la viene a tirar este, número 10, que ha sido la pesadilla para Farmacia de Cristo. Vamos a ver, porque, creo que ni siquiera, está bien, en la dirección de, el manchón penal Elías, va a contar los pasos. Dice que está bien, Rafa decía, que está un poquito más adelantado, pero bueno, vamos a ver, si Rafa, hace, o para esta pelota, vamos a ver, si se convierte en héroe, o villano, la está tirando, la falla, Elías, no lo puedo creer, falló esta, esta pelota. Pues, es una tarde, donde vemos, este, dos penales fallidos, señor Isabel. No lo puedo creer, el segundo penal, penal que se falla, en este partido, y la quería colocar, ahí al ángulo, pero, no, la falla, y esto, le va a dar, este, pues, le va a dar vida, le va a dar más, sí, es lo que yo iba a decir, ya estamos, un 4-3, a ver si esto no le, le cuesta caro, a dos caminos, hace rato lo veíamos, que si le costaba caro, a Farmacia de Cristo, pero ahora vamos a ver, si no le cuesta caro, a dos caminos, cuando vuelven a atacar, ahí viene, va Camilo, queriendo cometer la falta, pero no, se le escapa, y la pelota le está saliendo, ahora sí la tiene en Farmacia de Cristo, hace sombrerito, la sigue manejando, con su jugador, ahí, lateral, y la manda con Lalo, y la sigue manteniendo, ahí, en medio campo, así la tiene que jugar Elías, en terreno de ellos, y está pegando, este pelotazo tan fuerte, esta jugada de, de cabecita, pero quiere hacer otra jugada, y no le sale, ahí, una, un golpe, se lleva este jugador Elías, sí, un pisotón, pero la sigue manteniendo, Farmacia de Cristo, señores, es lo que estamos viendo, y están, mandándola hasta media cancha, apareció una mano, ahí, no la marca el árbitro, y se deja venir, en este número, catorce, pero ya le cerró, ahí, el espacio, el defensa, de Farmacia de Cristo, y viene, ahora sí, al abordaje, el equipo de la farmacia, cuando ya lo pierde, no le llega, el número catorce, de Dos Caminos, le está pasando pase, que ya, se descuelgue rápido, porque, si no, se la roban, y se le viene la noche, y la sigue manteniendo, Farmacia de Cristo, quiere el empate, quiere el empate, le está saliendo, hay un pasecito, le caen dos, le roban la pelota, pero el número veintiuno, ahí la sigue manteniendo, vamos a ver, qué dice, saque de portería. me parece que le faltó ese tiro, no han probado a este, pues, nuevo guardameta, que, pues, está haciendo, quieren llegar con la pelota controlada, y va a ser muy difícil, a ver si, lo tratan de sorprender, con un tiro, y a lo mejor, pues, hay que ir a otro gol, a favor de Farmacia, pero, hay que ver si se animan, o no se terminan de animar, señores. Ahí viene el abordaje, ahora sí, Farmacia de Cristo, tiene todo, le queda esa pelota, no puede, controlar la Lías, pero, otra vez, Farmacia de Cristo, la sigue manteniendo, se la deja ahí, en corto, y, ahora viene ese número veintiuno, afuera del área, la quiere que la centre, dice, céntrala, y eso es lo que está haciendo, pero, la están sacando de cabecita ahí, la están sacando del área, a dos caminos, la ha mantenido, ahora este segundo tiempo, más Farmacia de Cristo, Lías, parece que, los cambios le vinieron muy bien. Sí, le vinieron muy bien, más en la defensa, creo que, se ha sentado mejor, y están tratando de atacar, simplemente, no han podido concluir, cuando vemos este centro, pasado, el centro, señores, este Camilo, que lo ve, ve a sus jugadores, y los manda ya, rápidamente, váyanse al área, que yo les voy a mandar, este tiro, ya nada más, como para que la cabecean, pero se va largo, la pelota, Lías. Sí, pues seguimos en este gran encuentro, que se está yendo de ida y vuelta, pero siguen manteniendo la pelota, ahí Farmacia de Cristo, Lías, y se estuviera el número 20, ya nada más, le es cuestión, de que anoten el empate, si es que siguen jugando, de esta manera, Lías, ahí la mantiene, y cae y falta, vamos a ver, pues una muy buena posición, para intentarlo, de afuera del área, que le peguen directo, a la arquería, vamos a ver, quién viene, para pegarle, si directo, yo diría que directo, para que aprovecharan, yo también creo que está en una muy buena posición, para que le pegue directo, para aprobar este arquero, al solecito, es el que me está pegando, re bonito, Lías. Sí, ya también, donde me moví, me está pegando, cuando vemos el cobro de este número 9, le pega directo, a la portería, pero la defensa, rápidamente, saca ahí, este muro, que por algo, los pusieron ahí, Elías. Vemos, a la forma de Cristo, ya neutralizando, un poquito más, a los defensas, de dos caminos, los que le hicieron, mucho daño, en la primera. Ahí está, mandando la pelota, el portero, Elías. Camilo, Elías, desde que entró, ha estado cubriendo, a este jugador, y le ha quitado, oportunidades. Sí, Camilo es un jugador, un poquito más, este, más rápido, que le ha hecho, más frente a este jugador, número 10, que es muy, muy rápido, y les gana, les ganaba rápido, las espaldas, cuando vemos otra vez, el ataque de Farmacia de Cristo, disparo, tiro, no se puede creer, lo que acaba de dejar, este número 8, tuvo ya el empate, vamos a ver, si no los agarran, mal parados, y ya la tiene, rápidamente, este número 12, está manteniendo la pelota, no lo dejan salir, y eso hace que, que aún la mantiene, el otro número 12, de camisa roja, de dos caminos, Elías, dos doces, dos doces, cuando vemos un, un mal saque, de Farmacia de Cristo, cuando vemos que, fue, cubrió bien ese balón, a ver, saque de meta, a favor de, de Farmacia de Cristo, si, es lo que viene, un despeje, de, desde su portería, quieren que la manden, hacia arriba ya, no la quieren ya, en corto aquí, salir controlando, y vamos a ver, porque se están haciendo, bolas y mejor, saca esta pelota, y la está mandando, afuera, ha estado, muy muy cerca, Farmacia de Cristo, pues por lo menos, para conseguir el empate, señor Isaac, pues ya, acabándose, muriéndose, este partido, señor Isaac, el tiro, viene tiro de esquina, el balón está elevada, ya la está sacando, este delantero, número nueve, pero ya no tienen jugadores, ya están viendo, que le están apedrando, el rancho, Lías, sí, sí, ya dos caminos, que trata de, de no ceder, y trata de llevarse, esos tres puntos, pero Farmacia de Cristo, está atacando, de manera, contundente, pero no ha podido, finalizar, en ese último, cuarto del, del campo, ahí le tapan, esta pelota, parece falta, pero no, dice, el árbitro, que fue al, al balón, y, que quedan eso, en rebotes, sin rebotes, y nada más, ahora, una pelota, a favor del equipo, de dos caminos, se viene, esta pelota, y nada más, la mandó, yo creo que, no sé qué quiso hacer, este jugador, pues tratando, de sorprender, pues a los jugadores, a los defensas de Farmacia de Cristo, pero pues vemos que, que ya, se ha, se ha, puesto a la labor defensiva, todo el equipo, de dos caminos, tratando de, ahí, el de Farmacia de Cristo, con, ventaja, y, y experiencia, retuvo la pelota, y la está mandando al área, vamos a ver, la tiene, vamos a ver, le quita la defensa, esta pelota, pero la tiene manteniendo, parecía juego peligroso, el portero, eh, ni hace por ir adelante, y el árbitro, no sé, también podía haber marcado, juego peligroso, Elías, viene el defensa, y ya este, ya la tiene Camilo, ahí, rápido, se deshacen de este número, 10, Elías, que casi ahora sí, no lo hemos visto, en este segundo tiempo, ahí la tiene. ha sido muy bien neutralizado, eh, me parece que, pues ya, dos caminos, intentando el, pues el contragolpe, en los últimos momentos, y acentuado, en la parte de atrás, eh, a Farmacia de Cristo, solamente le hace falta, la última, el último toque, pero, ahí cuando vemos, lo intenta, y nada, señor Isaac. Pasa de lado a lado, ya no sé, se va esta pelota, hasta una gallina con pollos, anda en el terreno de juego, quién sabe, de quién es la gallinita, con los pollitos. Solo esperemos, que no pase una tragedia, y mueran pollitos, así que. Sí, es lo que estamos viendo, eh, ahora, se deja venir, pero le sigue manteniendo, le va a robar la pelota, y se la está robando Elías, eh, a Farmacia de Cristo, y ya la lleva hasta su área, ahí ese tiro de esquina, pero ya viene rápidamente, a Farmacia de Cristo, que eso es lo que tiene que hacer, eh, venir rápidamente por la pelota, y agarrar a los mal parados, y la conduce, el número dieciséis, por este lado lateral, eh, aquí a la altura de media cancha, Lalo, ahí hace una finta, se quita este jugador, pero lo siga manteniendo, y hizo ahí, escondió la pelota, eh, ya la pierde, pero la vuelve a recuperar, este número cinco de Farmacia, ahí va Camilo, que ya la tiene, y la está mandando con, ventaja a este jugador, pero se, en toque, la están jugando ahí, Elías, ya un poquito más adelante, de media cancha, la están mandando, ya hacia adelante, la defensa, ahí como puede, saca la pelota, Elías. Sí, eh, me parece que, el error de Farmacia de Cristo, es que trata de jugar mucho, la última parte, y no le están tirando otra vez, pues al arco, tratando de romper, solamente se quedan en tres cuartos de campo, y no han logrado romper la defensa, de dos caminos, que está echada hacia atrás, señoriza. A ver, si en el pecado no llevan la penitencia, ya que, está, haciendo, lo más difícil, mantener la pelota, y, y lo que está haciendo Farmacia de Cristo, es lo más difícil, mantener el esférico, pero, eh, le ha faltado ese último toque, para llegar, y cuando la rebota, ahí la portería, la pelota, eh, en la espalda, y ya la está queriendo mandar, hacia la portería, eh, la está centrando, se cae este jugador, este defensa, eh, lo tiró otro más chaparrito, que él, Elías. Sí, cuando vemos la salida, eh, que trata dos caminos, tratando de contragolpear, eh, buscando a uno de sus jugadores, pero vemos que está, eh, cuando vemos aquí, ese número nueve, que va en buena posición, eh, no fue cubierto, y sigue atacando, señoriza. Ahí se viene, a ver si no se le viene la noche, no, ya lo tiene el portero, Elías. Y empieza a salir rápido. A ver si, tiene que tener mucho cuidado, Formancia de Cristo, porque en una descolgada, le pueden hacer un gol más. Le está pidiendo un cambio rápido, ahí de juego, ahí la tiene, sí, la baja bien, la baja de pechito, se la estaba acomodando, ya nada más faltaba, que se diera la vueltecita, Elías. Ahí el número nueve, la vuelve a tener esta pelota, cuando la tiene, la da con ventaja también. Y bueno, no lo puedo creer, ahí rápidamente, la está, ya son la última jugada, la que le está faltando a Formancia de Cristo, Elías, para con, poder empatar este marcador. Eh, si se le acaba el tiempo a Formancia de Cristo, va a tener que, eh, fabricar una buena, para poder empatar, por lo menos, para llevarse un punto de este encuentro. Eh, cuando vemos que la siguen controlando poco a poco, intentan la jugada prefabricada. Ahí se quita Camilo a uno, pero en el pase, ese, y le sale del error, la vuelve a recuperar, Formancia de Cristo, se hace este juez, vamos a ver, la tira, eso es lo que tienen que hacer, tirar a la portería. Sí, tirar a la portería, probar al arquero, para que puedan, eh, pues, anotarle el gol del empate, señor Issa, porque, eh, se les está acabando el tiempo, y vemos un, dos caminos, eh, pues, echado hacia atrás, que, que no han, han podido romper las, sus filas, y, pues, con mucho cuidado, porque, atrás tiene, pues, un jugador, como ese número 10, es que ya no lo vemos tanto, hacia enfrente, no, eh, vimos que ya está más para recuperar pelota, Elías, ahí de, de central, y ahorita, ya el número 9, se cae este jugador, ya, no creo que, que quiera marcarle penal, se está dejando caer, fue, dijeran aquel, se echó un chapuzón, dijeran, se murió de hambre, porque, tenía más para hacer, y se deja caer, y, ahí está despejando, ya, Farmacia de Cristo, eh, le cae este jugador, mano, y, viene otra gran oportunidad, Elías, yo pienso que, eh, que tiene que, sacarle más jugo a ese tipo de jugadas. Eh, si, no le queda de otra que intentarla, eh, pues, directa, eh, no sé quién se vaya a animar a pegarle, pero, vamos a ver si, si la clava en el arco, o simplemente la dejan a barrera. Vamos a ver, viene el número 9, eh, ya está poniendo ahí su defensa, vamos a tener, a ver si tira por arriba, a un lado, era bueno el tiro, Elías, pero muy desviado. era bueno, pero, eh, pues, lejos del arco, eh, pues, ya vemos, a una forma de Cristo, que se le está acabando el gas, señor Issa, a ver si le alcanza, para, anotar por lo menos el gol del empate, porque, pues, empezó bien, pero otra vez ya empezó a bajar su ritmo. Sí, es lo que estamos viendo, pero cuando está recuperando rápidamente la palota, eso es lo que tiene que hacer, desde que no los dejen salir, y ya la tiene, este lunes, está dando vuelta, va a tirar a portería. Está empatando, Elías. Una muy, muy buena jugada, eh, recuperaron rápido, eh, la crearon, abrieron, eh, para su delantero, la agarró de espalda, encontró la apertura, y pudo pegarle de pierna izquierda. Esa vueltecita que se gira Elías, queda de frente al arco, y está pegándole un zurdazo, y adentro el gol, Elías. Sí, este, este gol que, pues, marca el empate, hay que ver qué es lo que va a suceder con dos caminos, y sigue manteniéndose atrás, para lograr poder, conseguir el empate, o, o se va a ir hacia adelante, eh, pues, si se va hacia adelante, van a dejar muchas aperturas, entonces, hay que ver qué, qué es lo que acontece, si Farmacia de Cristo sigue atacando, creo que Farmacia de Cristo lo va a intentar, eh, cuando veamos otra vez, este, que la quieren abrir por la lateral, señoriza. Sí, eh, les está dando buen resultado, por la, por ese lado, el lado lateral, cuando ya le roban la pelota, y se está cubriendo ahí el defensa, y la pelota, es saque de portería. bien, este despeje de portería, la va a mandar hasta más de media cancha, eh, quieren, lo que dejó de hacer, eh, los caminos, este segundo tiempo, le dio todo, después de que tuvo también para meter otro gol, y fallan, ese número 10, que tanto daño le hizo al Farmacia de Cristo. Sí, eh, vemos a un número 10, que se quedó más en la, en la media, y, y cambió de posición con este número 9, que ha intentado, pero, también ha sido, este, pues, neutralizado, eh, están jugando mucho al pelotazo, nadie quiere la pelota en su cancha, es, eh, pues un empate que hasta el momento a cualquiera de las dos le puede salir caro, señor. Eso sí, lo que estamos viendo, cuando ya la tiene, la mantiene Farmacia de Cristo, y ahí la, está mandando, hacia adelante, allá está su delantero, lo empuja, ¿qué? Y no dice nada, el árbitro la sigue manteniendo Farmacia de Cristo aún así, y, era un claro empujón, elías tenía que haber marcado falta, el, el árbitro, pero no, sin embargo, nada, y se le va esta pelota al número 8. Sí, este árbitro que hoy, este, pues no ha pasado, ni sin pena, ni gloria, realmente no ha marcado nada, este, lo repetíamos, no ha sido una muy buena tarde para este árbitro, que, pues, no ha marcado nada. Ha dejado, ha dejado ir unas jugadas, en donde la verdad, sí, ha estado dejando mucho que desear. Y, pues, lo vimos hace rato, dos penales, señor Isaac, y ninguno de los dos, sacaba un, una, un cartón amarillo. Ahí le queda solo a este número 21, la sigue manteniéndole, pega, el portero, el portero, el portero, el portero, tuvo la del gane, y no están dejando salir a este jugador, parecía falta, la sigue manteniendo a formación de Cristo, y le está mandando, hizo todo lo que tenía que hacer. pegando una patada hacia donde no era. Un muy buen intento, me parece que quedó un jugador lesionado. Muy buen intento, señor Isaac, me parece que eso es lo que tiene que hacer. Parece que se lleva un golpe allá en los bajos, Elías. Sí, una jugada muy apretada con el defensa. Ah, no, se talla la mano. La muñeca, la verdad es que es la muñeca. Vamos a ver si le está, es que en esa caída, Elías. Sí, fue una jugada muy apretada en la cual los dos, este, pues, entraron limpios, simplemente que, pues, le tocó lo peor al jugador de Farmacia de Cristo, señores. Y ya estamos en los últimos minutos, ya está a poco de que. Vamos a ver, pero el empate le sabe bien a Farmacia de Cristo, que venía perdiendo, Elías. Sí, un empate que, pues, pues, de parte, a veces es la suerte, ¿no? Que tienen unos, cuando vemos otra vez la descolgada que intenta Farmacia de Cristo, señores. Otra vez le están cometiendo ahí, falta, pero no la marca el árbitro, ya tiene que mandar esa pelota de rápido de primera, y le va a pegar ese número nueve. ¿Qué tendrá ya que todas las pelotas la están mandando para allá? Me parece que alguien odia de allá, de los, del puesto de Cacahuate, yo creo, porque. Le fue a pegar a la señora de Rosado, dice, órale, para que se vea para su casa. Cuando vemos este número diez, señor Isaac, otra vez, intenta crear la fabricada de. Cuando le está cometiendo falta, Lías. Sí, pues ya se iba este número doce, crearon otra vez, este, la jugada. Me parece que el equipo de Dos Caminos empezó a, a tener ese ataque desde que este número diez se echó para atrás, señor Isaac. Y bueno, ahí se viene ahora, va a tirar desde, fuera del área, este jugador de Dos Caminos, muy lejos, fácil para el portero, porque no va a dar rebote. Si algo ha hecho este portero, Lías, es que cuando le tiran así, es muy confiable. El portero, que se llama Rafa, y ya van a hacer algunos cambios, me parece, el equipo de Dos Caminos, porque ya no quieren perder, y cuando le pegan una patada, el de Farmacia de Cristo, pero están dando ley de la ventaja, y la pierde, y parece que ahí se viene ya, marcó ahí, que como no, como no se quedó con la pelota, marcó la, ya, quiso marcar la ventaja, pero, como se la quitaron, pues tuvo que marcar la falta. Ahora se viene este número 10, vamos a ver, porque parece que le va a pegar directo a la portería, y eso va a ser, lo estaba intentando, Lías. Sí, un buen intento, se alcanza a abrir la pelota, en el último momento, pero pues, es un gran intento, pues es entendible, ya queda muy poco tiempo, en el marcador, para este marcador, que va empatado, 4 por 4, hay que ver si le alcanza, alguno de los dos equipos, los dos equipos tuvieron sus oportunidades. Ya sale fundido, este número 10, Elías, fue todo para este número 10, de Dos Caminos. Sí, con este cambio, entra un jugador de Dos Caminos, con el número 6, una casaca de color rojo, para tratar de refrescar la delantera, y pues tener otra oportunidad, cuando vemos el error de Dos Caminos, señor Isaac. Sí, pero recupera rápidamente la defensa, ahí va Camilo, se confía, intenta recuperar esta pelota, y empiezan a moverse las piezas de Dos Caminos, se cae este número 9, tratando de recuperar esta pelota, ya también está fundido, y es que el calor está muy fuerte en este campo. Sí, de parte de Dos Caminos, los jugadores que vemos, pues con más desgaste son los delanteros, que toda la primera parte corrieron, hicieron lo suyo, anotando goles, y pues ya en esta parte, esta segunda parte, con este sol y este calor que hace, pues ya están fundidos, señor Isaac. Sí, es lo que estamos observando, cuando viene Camilo sacando esta pelota, y le está cayendo aquí a rápidamente, este jugador la trata de mandar, y con punterita, pero ya no le alcanza a llegar esa, ese balón, se confía el número 12, y se están peleando la pelota en esta batalla, y siguen adelante, ya saliendo dos caminos, y recupera ya Camilo, le quita la pelota, como quitarle un dulce a un niño, y sigue, ya la recupera, entre que, ya no la quiero, o llévatela tú. Sí, una fuerte disputa, por el lado derecho, ninguno de los dos hacía con la pelota, cuando tratan otra vez, formarse de Cristo, de tratar de hacer otra vez, la jugada lateral, a ver si se la alcanza, señor Isaac. Ahí la sigue manteniendo Camilo, la pelota la saca, vamos a ver, parecía que la sacaba el jugador, de dos caminos, pero le da el saque, el árbitro a dos caminos, parecía más para Farmacia de Cristo, pero el árbitro lo marca, hacia ellos, ahí viene Lalo, ahí recupera la pelota, la baja fácil, y la mantiene Farmacia de Cristo, con el número dieciséis, el veinte la hace la pasada, y ya la están pidiendo en el área, mándanla al área, dice, y le está haciendo caso, este jugador, ¡Gol! No, me parece que no, que fue, de aquí la veamos como un gol, el señor Isaac, pero me parece que salió, vamos a ver, porque luego nos aplica, Elías, sí, pega allá afuera, parecía, nos engañó la visión, parecía gol, sí, parecía que se colgaba en el poste, pero, nada, nada, seguimos, seguimos empatados, y seguimos jugando, señor Isaac. Sí, es lo que estamos viendo, pero Farmacia de Cristo, ha estado a punto ya de, desempatar a este marcador, Elías, cuando se larga la pelota, y le está regresando la pelota, y el portero no quiera nada, y la está mandando hasta media cancha, Camilo entiende recuperar, este número cinco la sigue manteniendo, se la deja al portero, y le están pidiendo que la mande hacia allá, hacia adelante, hacia donde están los delanteros, quieren ganar este encuentro, y es que ha venido desde atrás, Farmacia de Cristo, para mover todo este encuentro, de que iban perdiendo, ahí la sigue, Eduardo la quiso tocar de primera, pero se le quitan la pelota, la sigue manteniendo, Farmacia de Cristo, con el número dieciséis, y se aumenta el área, y el portero, hay un choque, y se está llevando, a un jugador de Farmacia de Cristo. Sí, un choque fuerte, en la última línea, señor Isaac, el portero, pues salió por el balón, pero el jugador de Farmacia de Cristo, creo que, se lleva la peor parte, si se duele, ahí, pues vamos a ver, qué pasa, si puede continuar, o habrá que realizar un cambio, me parece, que sí van a realizar un cambio, señor Isaac. Rápidamente, se viene un cambio, no quieren arriesgar, otro jugador, hizo todo lo posible, por llegar, pero termina chocando, con el portero, que el de Farmacia de Cristo, si va a la peor parte. Saluditos a Utilio, buenas tardes, Utilio García, saluditos, saluditos, y ya vuelve a recuperar rápidamente, Farmacia de Cristo, esa pelota, que se confía, y le roban el esférico, a este jugador, y ya la vuelve a mantener, Farmacia de Cristo, la baja, parecía que con el brazo, la están pidiendo, que la muevan rápido, la siguen manteniendo, Farmacia de Cristo, la está cambiando de banda, y ahí la siguen manteniendo, y la sigue, se le hace el pase, y vamos a ver, no, la despeja, la defensa, y esa pelota, le hace un sombrerito, la sigue manteniendo, y el número 20, vamos a ver, si las centros, ya marcó fuera de lugar el día, si, estaba el jugador, de Farmacia de Cristo, en fuera de lugar, lo cantó el árbitro, una muy buena jugada, pero, ha sido interceptada, cuando vemos, y el final del partido, señor Isaac, se viene, el final del encuentro, el día es un empate, que merecía más, Farmacia de Cristo, si, hubo, para los dos equipos, al final del día, un empate, que, pues, a los dos, los deja respirando, creo que los dos, tuvieron muy buenas oportunidades, hubo muchos fallos, Farmacia de Cristo, pues, tuvo las últimas, pero no alcanza, a finiquitar, y, pues, son dos caminos, que se echó bien atrás, y aguantó el marcador, mira, mira, mira que, que yo creo que, aquí la grandeza, fue más de, Farmacia de Cristo, porque vino desde, un, cuatro, dos, y empatar el partido, ya les, supo un poquito más a Victoria, pues, nos vamos, señor Isaac, espero que esta tarde aquí, haya sido de su agrado, y nos vemos, un momento más, en el partido de Potros, nos vamos, señoras y señores, muchísimas gracias,